Ya, exactamente. Ya sabe lo que va a decir el compañerito. Usted no se olvide, compañerita. Usted no se olvide, compañerita. Me retiro, compañerito. Yo le voy a decir, empiezo a olvidarle, compañerito. A ver, ya, explíquelo. A ver, el reglamento interno, el estatuto que se aprobó justamente el año pasado, lo que dice es que va a haber primarias y que el buro puede, puede, ahí intervenir y opinar, y también invitar. Pero no puede no haber, porque la ley es clara. El Código de la Democracia le obliga a los partidos a un proceso. Ay, ay, ay. Y una cosa más, ya que habla de las primarias. Yo entré en el 2007 por invitación a Alianza País. Por invitación. Justamente alguien dijo que Luisa tenía una trayectoria importante en el sur de Quito de 20 años de servicio y que valía la pena invitar. Pues qué alegría, me invitaron y gané primarias. Para ser candidata yo gané primarias y eran primarias abiertas, abiertas. Es decir, toda la ciudadanía de Quito votaba en ese momento, en el 2007. Y así ganamos. La segunda ocasión también hubo primarias y gané primarias. Y para la candidatura del 2019, en virtud de que nadie quería ir, se hizo unas primarias también al interno. Y quien habla y otra persona también ganó ese proceso. Y bueno, fuimos cargando la bandera. Y gracias a eso, hoy la RC tiene un movimiento ya legalizado. Pusimos nueve concejales y una prefectura. Entonces, mi aporte ha sido supremamente importante y bueno para la RC, lo cual lo llevo en el corazón profundamente. Ahora, otro momento. Totalmente, yo siempre he dicho, claro, es una cosa lo que uno quiera, otra cosa lo que hagan los dirigentes. Pero creo que hubiese sido fantástico que usted permanezca, creo yo, es un criterio muy personal. Hubiese sido genial que permanezca, que esté, bueno, ya cosas internas yo no las sé. Y allá los líderes. Ahora, hablemos de Luisa Maldonado candidata. ¿Qué gana Quito? ¿Por qué Luisa Maldonado debería ser la alcaldesa de Quito? Eso es súper interesante porque efectivamente ya nos pone en otro momento, ¿no? Si observamos las candidaturas del centro izquierda, lógicamente vamos a ver que hay alguna gente que según las encuestas dicen que están más arriba y cosas así. Pero miren, Nelson, aquí no puede ser el fin, justifica los medios. Es decir, no porque alguien es el más popular es una garantía para sacar a la ciudad de donde está, de la situación de donde está. No porque hay una persona que es hipertécnica y maneja y domina los números es suficiente como para sacar adelante la ciudad. No es así. Por eso insisto, Nelson, que nosotros debemos, la centro izquierda, confluir en una agenda política y sumar todas esas agendas para decir, aquí hay una representación primero y una agenda programática de la centro izquierda. Y luego, por supuesto, ver el mejor perfil para poder representar a la ciudad. Yo soy del sector popular, esa es mi identidad y toda mi historia de vida viene desde ahí. Y mi trabajo lo dice. He estado dedicada, dedicada a la ciudad. Conozco la administración municipal, conozco la problemática que estamos viviendo en este momento y todo lo que se puede plantear para Quito. El problema que tiene Quito en cuanto a la actoría política es que como es la capital del Ecuador, siempre los temas nacionales le rebasan a Quito. Y no se habla de la ciudad. Ese es un problema real, Nelson. Como la política se cuece acá, como se vive intensamente acá. Como que se olvida de lo que pasa en la ciudad interna. Sí, lo uno. Y lo otro es que los últimos candidatos desde Barrera para acá han cometido dos errores. Dos errores. El primero es que han puesto su agenda política en primer lugar y no la agenda de la ciudad. Porque tanto Barrera, cuanto Rodas, inclusive el doctor Yunda en algún momento pensaron estar solo dos anitos o terminar un periodo, reelegirme el otro, pero medio periodo, y ser presidenciable. Entonces, se están calculando para llegar a la presidencia y ahí también se desconcentran de los problemas de la ciudad. Primer error. Segundo error. Ahora tenemos a un candidato de uno de los de la centro izquierda que quiere ser todo. Es asambleísta, quiere ser alcalde y también quiso ser presidenciable. Eso no es observado. Tiene que ser observado. Porque la ciudad necesita a alguien que quiera ser alcalde o alcaldesa. Porque los problemas ya son demasiados, ya rebasan. No solo que ha habido dos administraciones fallidas. Para mí son tres por estos cálculos. Hoy lo que hago es una convocatoria a todos los actores de Quito. Tanto los empresarios, los inmobiliarios, las cámaras, los gremios, pero también la economía solidaria, los trabajadores de la cultura, los comerciantes. Porque si seguimos con las agendas fraccionadas de esta manera, la ciudad no va a salir. Es momento, Nelson, de la reconciliación. No podemos seguir odiándonos más. No podemos seguir agrediéndonos. Hay que sentarse con el movimiento indígena, recoger su agenda. Hay que sentarse e involucrar al sector popular. Hay que sentarse con los empresarios y decirles que la ciudad no solamente está para el negocio de ellos, que tiene que ser una ciudad que le permita progresar a todo el mundo. Pero eso es cuando se tiene pasión, cuando se quiere servir, cuando pone el alma, no cuando se usa a Quito como un abastecimiento ahí para coger fuerza y cruzarme a Carondelet. Es decir, usted no quisiera ser presidenta. No, yo quiero ser alcaldesa de Quito. Y ojalá el pueblo me dé esa oportunidad de ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad para servirles porque los problemas son tenaces, terribles. ¿Quito nunca ha tenido una mujer alcaldesa? Nosotros vivimos el día a día. ¿Perdón? ¿Quito nunca ha tenido una mujer alcaldesa? Nunca. Ahora lo va a tener. Que, que, bueno, más allá de los resultados, porque yo no voto en Quito. Qué triste que en Quito no haya tenido una mujer alcaldesa. Creo yo que es muy... A mí me parece triste que el país no tenga una presidenta, sinceramente. Ya es hora, ¿no? Sí, sí. Por eso le digo, o sea, usted dice de pronto los cálculos, sí, pero no está de más. Digo yo, digo, no está de más. Además que las pretensiones políticas no son malas, Luisa. Nadie ha dicho que sean malas. El problema es que si yo quiero ser presidenta, me preparo para la presidencia, pero no uso a las ciudades o a la ciudad o a los gobiernos locales para estar medio periodo y luego saltarme al otro lado. Porque entonces dejo una tarea inacabada. Y ahora es mucho más grave, Nelson, porque si venimos de la pandemia, si venimos de administraciones fallidas, si hay corrupción, ¿por dónde vas? Si ves una ciudad abandonada, es hasta cruel, pues. Claro, claro. Que quieras llegar a ese espacio y solamente usarlo y después seguir caminando.